Música 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 Siga, siga, siga bailando. Haciendo bombita, haciendo bombita. Baila, baila, baila nomás. No te canso, venga, compadito. Baila, compadre. Voy a acostarme. Siga, compadre. Vamos. Baila, baila nomás. Baila, baila nomás. Órbime si quieres que no me unvese, os Brando sin nuestra señoría el amor. Órbime si quieres que no te cuente, ั ass dormy enloqueñe mi corazón. Baila,klickón. Gonsal. Para la gente de mi escuadrón hermoso ¡Hasta voy! ¡Ru-ru-ru-ru-ru! Si los besos que te pido no te lo piden, por favor, quítate Y el cariño te te pido no te lo piden, por favor, quítate Solo quiero aventuras en mi corazón, por favor, quítate ¡Ru-ru-ru-ru! ¡Ru-ru-ru-ru! ¡Ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru! ¡Ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru! Odíame si quieres, pero no me va Locuras de sincera en el amor Odíame si quieres, pero nunca fue Los sentimientos de mi corazón ¡Ay, qué rico! Odíame si quieres, pero no me va Locuras de sincera en el amor Odíame si quieres, pero nunca fue Los sentimientos de mi corazón ¡Y esa mano arriba! ¡Y esa mano arriba! ¡Y esa mano arriba! ¡Y esa mano arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!